Yo soy Horacio Prado, tengo 56 años. Yo me dedico al diseño de fantasías de carnaval. Tengo 30 años, más de 30 años de diseñar para el carnaval de las tablas, específicamente que hay arriba de las tablas, y para otros carnavales alrededor del país. También, pues, tengo 25 años de estar diseñando carros alegóricos para el Festival de la Luz en San José, Costa Rica, 5 años en Honduras, en el festival que ellos tienen para las fiestas unianas. Soy vestuarista de teatro, aparte de que todo lo que es el folclor de nuestro país fue inculcado desde que era niño por mi familia. Mi familia es una familia de artesanos. Pues es algo más o menos una herencia familiar que nos ha llevado a representar el país muchas veces, en muchos eventos, y llevar la cultura de Panamá a otros confines. Yo soy Horacio Prado, un tesoro vivo que hace grande a Panamá. Gracias. Gracias. Gracias.